¿Quién es? Es un señor fodongo arrastrado, el gazán. Mira. Ay, ay, ay. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias. Martita, así fue el COVID, fue el COVID. Preséntese. ¿Cómo está? Soy Francisco Hertz. Pero me puede llamar Paco. ¿Cómo está Don Paco? ¿Don Paco? ¿Don Paco qué? Hertz. Caí. Bueno, si quieres, Martita, te puedes venir conmigo, yo te puedo contratar. ¿Ok? Podemos trabajar juntos. ¿De cuánto estamos hablando? Podemos poner un salón, no sé. Martita, no le hagas caso, ni está contratado él aquí todavía. Está en eso. Es que él me truncó mi contrato. ¿Por qué? Porque se enojó, me tiró mi contrato y todo, pero ya iba a firmar. Estoy hablando con Vero Rosales. Si quieres, yo te recomiendo a un proyecto. ¿Tú crees? ¿Cómo ves? Oiga, está casada, ¿eh? No le hace yo también. ¿Por respeto? Sí, la respeto. Por eso, mira. ¿Tiene hijos? Sí, tengo una hija. ¿Una hija? Tengo una hija que estudia belleza. Hoy me tocó el pedicure, me pintó las patas. Se lo dejó muy bien. Y me maquilla todos los días porque le cae gorda a todas las niñas de ahí. Enséñenme, por favor, sus pies para ver lo que le hizo. Le dejó bien, fíjense. Oiga, y esa chancla tan neja y amarilla. No sé, a ver si no me da un micomicosis. Es del camerino. Está muy levantada ya por el sol. Si es del camerino, de verdad no se la recomiendo. Está muy pisada ya. Ya la chancla que dio tiro no la vuelvo a levantar. Don Paco.